Más que todo por haber venido acá a este evento, fue un éxito total, el día nos acompañó, gracias a Dios, tuvimos alrededor de 260 corredores, ahora están corriendo los niños, y bueno, a la gente recién me acaban de felicitar por un circuito espectacular, el circuito lo cambiamos, le ha gustado... Lo hemos visto, pasó un corredor y te felicito por el circuito. Sí, sí, me pasó un corredor y bueno, y antes de la carrera me dijeron, está muy bueno el circuito, y bueno, eso esperamos que la comodidad para los corredores y para la gente, y bueno, y acá tenemos toda la costana, el río, sé que ha sido un éxito todo. ¿Cuánto tiempo antes comenzas a preparar todo esto que hemos visto hoy? Y bueno, nosotros empezamos, cuando tenemos la novena fecha, estuvimos acá nosotros hace tres meses atrás, ya empezamos a preparar el circuito, a preparar la gente, a invitar a la gente, todo por ahora que es todo, por la tecnología que tenemos, por Facebook, por WhatsApp, todo. Y bueno, y a través del circuito que año a año está creciendo, bueno, gracias a Dios, tenemos cada vez más corredores, más inscristos en cada sede que se hace en el campeonato. Y perdón, faltando una fecha, estamos alrededor de 260 corredores, antes cuando ya faltaba una fecha, incluso están peleando el campeonato, porque hasta hoy día se han definido varios puestos, y actualmente la próxima fecha que va a ser en la final, en la una larga, se van a definir varias fechas. ¿Se van a definir varios puestos? Sí, varios puestos, está muy peleado el campeonato, aparte por el nivel que hay, o sea, hay nivel porque viene gente de Santa Fe, estamos hablando de gente de Río Cuarto, San Francisco, Arroyito, o sea, me quedo corto de nombrar, no me acuerdo bien todo, pero hay una cantidad de corredores y con la familia, y conociendo acá lo que es el circuito, la costanera, el río, toda la comodidad que hay, y bueno, brindamos, tratamos nosotros acá en Villa Rosario, y gracias al municipio, que nos ayuda, nos colabora el intendente, el secretario, el chico Diego Cugá, que él los tiene todo el tanto, no nos hace falta nada, y gracias a ellos y al municipio, esto ha sido un éxito. Volvamos un poquito a lo que es el Suquía, ¿cómo comienza este campeonato que ya lleva 12 años? El campeonato este comienza con cuatro sedes, que vendía a ser Arroyito, Río Primero, Villa Rosario y Santa Rosa, y Piquillín, perdón, perdón, ¿no? Y bueno, y se fue creciendo, se fue agregando pueblo, y empezamos un campeonato chico, y bueno, ya tuvimos que buscar cronometrita, ya tuvimos que buscar gente para comprar trofeos, ya esto fue creciendo día, año a año, y bueno, hoy en día, el que sale campeón en Suquía Sanay, es un éxito por el tema que no cualquiera lo gana, tener la remera de campeón en la próxima fecha, si le da la remera de campeón, no cualquiera la tiene, un Suquía Sanay que lo tiene, le puedo asegurar que está entre los mejores del país. Qué lindo, y a lo largo de los años, que haya tenido un crecimiento constante, y todo indica que va a seguir creciendo, porque hay posibilidad de que se sumen más fechas para el año que viene. Sí, sí, es el problema que tenemos, lo que pasa es que tenemos que tener 10 fechas en el campeonato, a lo largo del calendario, y tenemos 23 sedes, o sea, cada año me piden, me piden sedes, y bueno, nosotros juntamos a la gente, y tratamos de ver la gente que nos conforma, por ejemplo, con el lugar, vemos si tiene baños, si tiene todas las comodidades adecuadas para la gente, porque esto es más familiar, y bueno, y con respecto a los corredores, bueno, cada vez esto empezó como que era familiar, y ahora es más competitivo, o sea, año a año está creciendo también lo que es el nivel, y cada vez el nivel es impresionante. Mario, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu casa, vamos a seguir con Entrepedales, siguiendo muy de cerca todo lo que pasa con el Suquía Sanay. Sí, es muy agradecido a nosotros la parte de Suquía Sanay, y el año que viene vamos a tener una sorpresa, que a lo mejor sigan todo el campeonato, trataremos de tener un contacto a ustedes, para que esto sea, ya que crezca, crezca mucho más. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! ¡Bicicletas de todas las marcas! ¡Bicicletas, Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Nachos Bike, Tucumán y Rivadavia, Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Encontranos en Face y entérate de las novedades. Abrimos el capítulo clásico de Entrepedales, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Desde Noetinger nos informa que se viene el séptimo desafío Pampa Vieja, esto es ciclismo rural, día 28 de octubre, desafío Pampa Vieja, promocionales 20 kilómetros, máster 40 kilómetros, pro 60 kilómetros, 28 de octubre, Noetinger. ¡Atención los ruteros! 4 de noviembre, circuito Kempes, apertura de ruta, gran premio, homenaje, Roberto Brepe, la mirada de un campeón. Será en el circuito del estadio Mario Alberto Kempes, desde las 9 comienzan las inscripciones, a las 10 la primera carrera con este orden. Van a competir Máster D y E, la segunda serie, Máster C y Damas. La tercera manga, vamos con las promocionales, en la cuarta carrera Máster A y B, y en la quinta carrera, los Elite y los Juniors. Desde las 9 entonces, comienza toda la actividad en el circuito Kempes, el día 4 de noviembre. Gran premio, homenaje a Roberto Brepe. Y para el 11 de noviembre, tenemos la revancha pan de azúcar. Competitivas 55 kilómetros, promocionales 40 kilómetros, trofeo del primero al quinto puesto, organiza Speedbike, y es la sexta fecha del campeonato Sierras Chicas. 11 de noviembre, la revancha al pan de azúcar. No bien comience febrero, comenzamos la temporada 2019 del calendario cordobés de carreras, porque se viene la decimocuarta edición del Rally Tanti Coquín Tanti, 2 y 3 de febrero para todas las categorías. También en febrero, pero el 24, tenemos el cuarto Rally Bike San José de la Dormida, Fundación 162 Aniversario, 22 categorías, 77 kilómetros, la competitiva, 42 kilómetros, las promocionales. Rally Bike San José de la Dormida, solo por valientes, 24 de febrero 2019. Y para el lunes 19 de noviembre, llega la final del campeonato Suquilla Sanaes, uno de los certámenes de ciclismo más importantes de la provincia de Córdoba, con una vigencia de 12 años, y que confluye con la organización de diferentes ciudades. Así decimos entonces, que la gran final se va a escenificar en Laguna Larga, la fecha coronación premio Nahuel Alessandrini, en donde se van a entregar las remeras del campeón de Suquilla Sanaes, para cada una de las categorías. Los horarios de inscripción, desde las 9 de la mañana, horario de largada para las categorías de la mañana, a las 11, horario de largada para las categorías de la tarde, a las 13 horas. Lunes 19 de noviembre, no se olvide, final del campeonato Suquilla Sanaes. Desde La Falda, Martín Garrido, Mariela Brizuela, nos informan, se viene la sexta edición del Back Race 2018, esta vez en doble jornada, sábado 24, carrera para niños, y la crono escalada Pro, 7 kilómetros, la novedad del Back Race. Para el domingo 25 de noviembre, competitiva 42 kilómetros, promocional 22 kilómetros, la falda Back Race. .com.ar, todos los detalles, sexta edición, para sábado 24, domingo 25 de noviembre, y desde el sur de la provincia, más precisamente, desde la ciudad de Marcos Juárez, nos informan, que llega la tercera edición, del Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero, 2019. ¿Te estás preparando? Sí, estamos listos, tercer Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero, 2019. . . Arribamos así, al final de una nueva edición, de Entre Pedales, el momento justo, para agradecerles, el recibimiento, y el cariño, que nos brindan, en cada competencia, a la que asistimos, también, en las redes sociales, sentimos ese apoyo, de a poco, este proyecto, de comunicación, para el ciclismo de Córdoba, ha ido consolidándose, solo nos queda decirle, gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir, nos reencontramos, el viernes, a las 16 y 30, por Radio Show, y por la red, esto fue, Entre Pedales, entre Pedales, entre Pedales, y por la red, Gracias.